¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a CM Games. De hoy tenemos otro video de Mega Man X Dive. En el video de hoy les traigo noticias de la versión Taiwan, porque van a llegar bastantes personajes, ¿no? Desde Doctor Light no habíamos tenido ningún personaje nuevo y parece que de julio a octubre por ahí vamos a tener bastantes cosillas. De global todavía no se sabe nada de lo que va a estar saliendo. Yo quiero creer que a lo mejor van a salir personajes de pool general la siguiente semana, pero bueno, habrá que ver, habrá que ver qué onda. Recuerden, actualmente los tres servidores están teniendo un Dive Festival diferente. Norteamérica trae a Rico, Europa trae a Bass XGS y Latam trae a Sigma X4. Los tres estamos compartiendo el evento de X-Kai. Y la actualización grande solo llegó a Latam. A Norteamérica y a Europa aún no ha llegado. No es tan curioso porque pasó lo mismo cuando metieron por primera vez lo del DNA y lo de las guilds. Primero cayó con nosotros en Latam y ya después lo pasaron a las demás versiones. Entonces, no es tan sorprendente eso. No creo que se vayan a tardar mucho. Lo más seguro es que la otra semana o... Bueno, estamos hablando de qué día, qué día, qué día. Lo más seguro es que el 6 o a más tardar el 13 de julio ya estarían teniendo la actualización. Quiero creer, ¿eh? Quiero creer. Les digo, así pasó la vez pasada. Fue una o dos semanas de diferencia. Pero les digo, todavía no se sabe más del global. En sí, lo que les quería traer era de Taiwán porque está bastante interesante. Por cierto, algo curioso también es que ya anunciaron el Legacy Collection de Mega Man Battle Network. Saldrá el siguiente año. Y lo curioso es porque justamente estuvimos comentando de este tema en el último directo, me parece. Sí, según yo fue en el último porque les mencioné que había visto que en Steam están todos los juegos de Mega Man con descuento. Entonces, de hecho, bueno, por si a alguno les interesa algún Legacy Collection o cosas por el estilo, vayan. O sea, en Steam están todos con descuento. Creo que también en la Switch están con descuento. No sé cuáles descuentos sean mejores. No he visto los de la Switch. Pero creo que también son grandes los de la Switch. Creo que también están como a mitad de precio porque en los de Steam están en 50% y en 67%. Entonces, por ahí aprovechen si hay algún juego que quieran conseguir porque están de Mega Man porque están descuento. Y no, de hecho, creo que en general de Capcom hay descuentos. No solo de Mega Man, es de Capcom. Así que también de Resident y todo eso debe haber. Ahí les doy al pitazo por si aún no se han enterado. Bueno, les decíamos, esto va a salir hasta el 2023. Ya se le va a faltar ahí el de Star Force. Pero, 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 el tema pues es Rockman X Dive, ¿no? Lo que les decía, desde Doctor Light The Martial Artist, que salió en junio 8, no hemos tenido ningún personaje nuevo. Ha sido puro rerun. Hemos tenido el evento de las Brides y luego el evento de verano del 2020, el evento de verano del 2021, que es el que se está llevando a cabo esta semana. Y creo que ya la siguiente semana a lo mejor ya se va a llevar un evento de verano nuevo, pero ya con personajes nuevos. Es lo chido. He sacado un video del canal de Capcom Taiwan, mencionando muchas de estas cosas que vamos a ver resumidas en este post. No tiene mucho caso que lo reproduzcamos, porque les digo, todo está resumido aquí. Lo único que no está mostrado en imagen, y es que pues no hay ninguna imagen que lo represente como tal, es la cuestión de que va a haber una colaboración nueva. Sí, no va a ser ni con Monster Hunter, ni con Street Fighter, se menciona aquí en este video que ya se está planeando una colaboración, y esta va a ser con una IP de Capcom. ¿Cuál va a ser? Quien sabe, muchos por ahí querían Devil May Cry, algunos otros querían Resident Evil, ya estaremos viendo aquí. ¿Qué es lo que van a sacar? No hay fechas ni nada por el estilo, solo se sabe que se está trabajando en una nueva colaboración para X-Dive. Este, bueno, aquí tenemos esta imagen que resume en todo lo del video. Aquí se menciona que este es el roadmap de lo que va a estar saliendo. Vamos a tener un evento de Rockman ZX Advent. Y bueno, aquí se menciona que no hace mucho, en agosto de 2021, se había Nebula Joy en un comercial. Nebula Joy es el que está a cargo de las versiones globales. En un comercial había mostrado la imagen de Aile de ZX Advent, así que no me sorprendería que esta fuera, porque con Nana creo que pasó lo mismo. Pero bueno, saldrán otros personajes, no creo que vaya a ser la única. Este, tendremos un evento nuevo de verano, que sería el del 2022. Vendrá con dos nuevos personajes, que se ven aquí. Y también se menciona que el clímax de la historia principal está llegando. Y que VIA va a estar envuelto en esto. Me imagino que también tendremos a lo mejor personajes nuevos de la historia. Ahora, también lo que queda en duda es si este va a ser el único capítulo de modo historia. Es decir, que este va a ser el clímax y después va a llegar al final de la historia. O simplemente va a ser el clímax y después llegará al final de solo un arco y después lo van a continuar. Que no me sorprendería que fuera así. Entonces, bueno, mencioné. Julio. Llega un nuevo evento de verano con dos personajes, los cuales son estos dos, que sus siluetas se ven aquí. Además, un personaje extra también se estará liberando este mes. Pero bueno, ya sería fuera del evento de verano, ¿no? Ya sería un personaje aparte. Agosto. Evento de Rockman ZX Advent. Vendrán cuatro nuevos personajes. No creo que todos vayan a ser de ZX Advent. Pero fácilmente podrían a lo mejor meter dos de pool general. Hyundai Festival y aparte uno extra, ¿no? Que no tenga que ver con esto. Como por ejemplo lo han hecho en Star Force, ¿no? Que meten un banner de dos personajes de... O perdón, Omega Man Exe. No solo Star Force, sino también Exe, ¿no? Llegan dos personajes de pool general y luego llega un Die Festival referente a esto. Podrían hacer algo así. Septiembre. De hecho, Rockman ZX Advent. Creo que es el que menos tiene. Bueno, ZX en general. Septiembre vienen tres nuevos personajes. Bueno, no se menciona que vaya a ser alguno de festividad o algo por el estilo. Solo se menciona que serán tres personajes en este mes. Y en octubre estaría llegando el segundo aniversario de la versión japonesa de Mega Man X-Dive. Aquí se menciona... Bueno, aquí tenemos las imágenes un poquito ya más completas. O las siluetas de los personajes que van a llegar en verano. Por aquí el autor del post menciona que esta primera silueta podría ser Ciel. Y esta segunda silueta podría ser Ico. ¿No? Por ahí tiene como unas orejas de gato o algo así. Podría ser. Podría ser que sea como una Ico con traje de gato de verano. No sé. Y sí, por el tipo de pelo sí se parece a Ciel. Por el tipo de pelo sí se parece a Ciel. A lo mejor este aro tiene que ver algo con un elfo. O no sé. O no sé qué onda. Pero bueno. Yo creo que es lo que estaría llegando justamente la semana siguiente. ¿No? El 6. El 6 de julio estarían llegando estos dos. Estas dos nuevos personajes. Porque sí parece que van a ser Ciel e Ico. Recuerden que bueno. Los últimos personajes que han metido festivos han estado por ahí bastante rotillos. Así que no me sorprendería para nada que en este caso sea lo mismo. Se vienen bastantes cosas. O sea, bueno. Bastantes personajes a Taiwán. Así que hay que estar un poquito más tranquilos a la hora de gastar metales. Hay que pensar un poquito más en frío. ¿No? Aunque bueno. Ahorita con esto del evento de verano a lo mejor muchos sí van a querer tirar metales. No sé. Pero bueno. Entonces. Esto es lo que quería mencionar. ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué personajes creen que se vengan? Bueno. Primero. Las siluetas. Pues ahí ya no hay tanto. Tanta especulación. Pero por ejemplo. ¿Qué personajes creen que vengan? En la cuestión del evento de ZX Advent. Personajes adicionales. A lo mejor. Alguna. ¿Qué falta? La Shadow Armor. La Shadow Blade. ¿Algún jefe o algo así que creen que venga? Como personaje jugable. ¿Creen que metan algún personaje de historia? Yo creo que a lo mejor van a meter algún personaje de historia. Va a ser igual como jugable. No sé. Cuéntenme ahí. ¿Qué especulan que vaya a caer? ¿Y cómo piensan gastar por ahí sus metales? Al igual de. Cuéntenme. ¿Qué opinan de la colaboración que va a tener X-Dive? ¿Con quién les gustaría que tuviera? ¿Con qué IP les gustaría que hubiera la colaboración? Pero bueno. Vamos a dejar este video hasta aquí. Espero les haya gustado. Espero les haya servido. Ya saben. Como siempre. Si les gusta el contenido. Pues no se olviden de dejar un buen like. Suscribirse al canal. Y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones. Recuerden que me ayudar muchísimo comentando. Compartiendo los videos. Haciéndose miembros del canal. Usando mi código de creador de EPIC. Que se va acá arribita. Cualquier duda que tenga. Cualquier comentario. Lo pueden dejar acá abajo. Igualmente se pueden unir al Discord del canal. Que les estaré dejando el link en la descripción. Muchísimas. Muchísimas gracias por su apoyo. Muchas gracias también a los miembros del canal. Y nada. Nos estaremos viendo en el siguiente video. Hasta la próxima. Chau.